Que la temperatura del planeta está aumentando por acción humana es algo en lo que estamos de acuerdo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¡Estamos de acuerdo! Aumento de emisiones de gases de efecto invernadero que generan el calentamiento global que resulta en el cambio climático. Los expertos aseguran que el responsable del aumento en estas enfermedades es el cambio climático. Para hacer frente a esta problemática global y reducir las emisiones, durante los últimos 50 años, los países del mundo vienen desarrollando distintos tratados y acuerdos. Uno de los más importantes fue la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en 1992. Marcó un antes y un después en materia climática. Ahora, para vos, ¿qué propuso la Convención Marco? Reducir el agujero a la capa de ozono, prohibir el uso de plástico descartable, estabilizar gases de efecto invernadero o liberar a Britney. La respuesta correcta es la C. Propuso estabilizar en un plazo suficiente las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y así disminuir el impacto de la actividad humana en el clima y evitar eventos peligrosos. Hoy cuenta con 196 países miembros, incluyendo a 33 de América Latina y el Caribe. Si bien la Convención no establece plazos ni niveles máximos de emisión de gases por país, sí comprometía a los países desarrollados a que volvieran a los niveles de emisión de 1990, ya sea de forma individual o conjuntamente. Más adelante, en 1997, aparece el Protocolo de Kioto, con metas más concretas y cuantificables. Para 2012, los países desarrollados debían reducir en un 5% las emisiones globales en relación a las de 1990. Para eso, cada parte tenía que contribuir con un determinado porcentaje. La mayoría pudo cumplir sus metas, pero el objetivo global no se cumplió porque uno de los principales emisores no ratificó el tratado. Para redoblar la apuesta, 195 países, entre ellos Argentina, firmaron el Acuerdo de París en 2015, comprometiéndose a reducir sus emisiones para mantener el aumento de temperatura debajo de los 2 grados centígrados y preferiblemente de los 1.5. ¡Ah! Yo vivo. Y así lo hago. ¡Nos vivimos! ¡Nos vivimos! Esta vez, cada país podía definir cuánto reducir y cómo, a través de las contribuciones nacionalmente determinadas, llamadas NDC, y las estrategias de largo plazo, conocidas como LTS por sus siglas en inglés. Esta flexibilidad tiene sus pros y sus contras. Por un lado, permitió que uno de los principales emisores se sume. Aunque después quiso retirarse, pero ahora cambió el gobierno y al final se queda. Pero por el otro lado, no se garantiza que se cumpla el objetivo. Es decir, seguimos en el horno. No sé por qué no funcionó el sacrificio. En teoría, tenía mucho sentido. Pero a no bajar los brazos, todavía estamos a tiempo de cambiar el rumbo de las cosas. Hablemos de Argentina. En 2019, se sancionó la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático para garantizar acciones, estrategias e instrumentos adecuados para todo el territorio nacional. La ley establece la creación de un Gabinete Nacional de Cambio Climático. Tiene la función principal de articular las diversas áreas de la Administración Pública Nacional para la implementación de todas aquellas políticas relacionadas con la aplicación de la Ley y de un Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Por eso, el Plan Nacional está compuesto de seis planes sectoriales. Bosques, Energía, Agricultura, Industria, Transporte e Infraestructura. Otra de las tareas principales del Gabinete es elaborar las NDC y las LTS del país. En el 2020, el gobierno argentino reafirmó su compromiso con el Acuerdo de París presentando la segunda NDC prevista para el 2021. Se propuso una meta que limita las emisiones de gases de efecto invernadero un 26% más que la NDC de 2016. Esta ambición se amplió al 27,7% en la presentación que realizó el presidente Alberto Fernández en la Cumbre de Líderes sobre el Clima convocada por el presidente de Estados Unidos en el Día de la Tierra. Y además, anunció que presentará su LTS con el fin de alcanzar la carbono neutralidad en el 2050. ¿Por qué nadie me lo dijo? Es clave que entendamos cómo se toman las decisiones y dónde estamos parados en relación al cambio climático. Así podemos saber qué exigir y a quién. Y sobre todo, transformarnos en ciudadanos y ciudadanas conscientes. Tenemos que trabajar en equipo y contribuir desde nuestro lugar, cambiando nuestros hábitos y activando para que los países cumplan y aumenten sus compromisos. Un mundo sano, justo y sostenible es posible. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.